El fontanero del municipio del Tarra se ubicó en el sitio conocido como Jardines, donde según su denuncia pública hay conexiones ilegales mediante las cuales personas buscan obtener el servicio de agua potable evadiendo el pago de la factura. Las imágenes muestran la forma como luego de romper el tubo queda el escape generando el desperdicio del líquido vital y el imprevisto corte en algunos sectores. El 25 del mes este lo partieron, el 30 nuevamente volvieron y lo partieron, el 5 de mayo nuevamente parten el tubo por problemas de conexiones ilegales. Como ustedes pueden ver que esta agua se debería administrar en el municipio del Tarra, algunos sectores del centro, Villanueva, Las Indias, Marquetalia y sin embargo tenemos retrasos por el motivo de la misma gente que no toma conciencia de lo que pueden causar por hacer una conexión. En este sentido se hace el llamado por parte de los afectados para que las autoridades correspondientes le pongan freno a ese problema. Aquí reportando el fontanero Hermes Rubio, aquí en el municipio del Tarra.